Y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Así está mi comedor, el espejo y el vidrio Y lo que voy a estar haciendo es hacer una renovación con este papel tapí Saben que yo ando así como que en busca del estilo tipo así bohemio, bochic, algo así se llama Y bueno, pues vamos a estar tapándolo Este vidrio está manchado del comedor, entonces no se puede quitar Y por eso lo forro para que no se vea tan mal Y pues quiero que combine el espejo con el comedor Y voy a estar utilizando este papel tapí Que este lo encuentras en Walmart, son 5 metros por 45 centímetros Y te vale 109 pesos Voy a utilizar esa tablita como regla porque no tengo Y unas tijeras y mi cinta de medir Y bueno, pues ya voy a comenzar con este video Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me peace lighter You whip up my appetite Don't leave me high and dry Baby, you give me ice and fire I don't wanna jinx it, baby And treat myself at the spine Don't wanna jinx it, baby And treat myself at the spine Don't wanna overthink it, baby You're giving me ice and fire You're giving me wind and rain You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and fire Baby, you give me midnight Baby, you give me midnight You whip up my appetite Don't leave me a high and drive ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal